Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pueblo salvadoreño, donde ustedes se encuentran. Este día es miércoles 11 de diciembre. Mis sinceras disculpas por no poder haber hecho un video este martes pasado, martes 10 de diciembre. Pues por los mismos problemas que poseo con mi computadora. Ya está de más de decir que tengo problemas con mi computadora, tengo problemas con mi micrófono, etc. Y por esa misma razón creo que no va a haber video para mañana jueves 12 de diciembre. Sino que hasta el viernes primero de los. Y viernes 13 para variar. Pero bueno, la otra razón por la que no voy a hacer video el día jueves, sino que hasta el viernes. Es porque yo voy a ir a la asamblea legislativa en la mañana para verificar cómo va a ir lo de la marcha. Ojalá que mucha gente vaya a lo de la marcha. Yo les pido por favor que nos apoyen para ir a la marcha del día jueves 12 de diciembre. Para apoyar a nuestro presidente Nayibukel y para que se apruebe el presupuesto de la nación para el 20 de diciembre. Estaba viendo noticias en internet de que todavía va a existir una asamblea más antes del final de año. Que sería para el siguiente jueves. Que en este caso creo que va a ser jueves 19 de diciembre. Ese va a ser el último día que la asamblea tendrá plenaria antes de finalizar el año 2019. Ojalá que los diputados no se hagan del ojo pacho. Ojalá que los diputados por lo menos aprueben el presupuesto de este día de mañana jueves 12 de diciembre. Yo voy a poner un video prácticamente, no como amenaza, pero así lo puedo poner. Que si yo encuentro a diputados que el día de mañana no llegan a trabajar. O si encuentro a diputados que no quieran aprobar el presupuesto. O si encuentran a diputados que no quieren, o que quieren, perdón, seguir retrasando lo que es la aprobación del presupuesto 2020. Yo le voy a poner un video. Si el video está listo, se lo voy a poner ahorita. No sean tontos, pero no sean tontos. No ven que le están haciendo daño al pueblo salvadoreño. Y a ustedes mismos también se están haciendo daño. Ustedes creen que nosotros no vamos a tomar nota de las personas que dicen que van a votar no para este jueves 12 de diciembre. Que si atrevan a hacerlo, atrevan a hacérselo. Póngan no este jueves 12 de diciembre. Y yo les juro, no les prometo, yo les juro que todas esas personas, esos diputados, esos padres de las patrias, según ellos, que van a votar no, por la no aprobación del presupuesto 2020, todas esas personas, no van a ser reelegidas para febrero del 2021. Acuérdense de mis palabras. Fíjense que no es por hacerles mal a ustedes, pueblos salvadoreños, ni por hacerles mal tampoco a nuestro presidente Nayib Bukele. Pero, ¿qué me gustaría? ¿Qué me gustaría que no se aprobara el presupuesto 2020 para este jueves 12 de diciembre? Y tomar nota, y tomar el nombre de todos esos diputados, que ni yo me puedo los nombres, ni ustedes tampoco me pueden los nombres. Tomar nota de todos esos nombres, y llevar esa gran lista. Mínimo, mínimo van a ser 40 diputados. O 42 o 43 diputados, mínimo. Van a ser esos diputados. Y con esa lista, y con esos nombres, ¡Ja! Voy a tener desde 15 de enero de 2020 hasta el 18, hay por el febrero, no sé cuándo van a ser las elecciones para diputados aquí, poner esos nombres, que esas personas jamás van a ser reelegidas. Para el nuevo... Para la nueva asamblea legislativa del 2021. Sí, y el video, ojalá que los diputados lo entiendan, lo analicen, porque no le están haciendo daño a nuestro presidente Nayib Ukele. Le están haciendo daño al mismo pueblo salvadoreño, por no querer aprobar un presupuesto que ya tiene más de 70 días que se llegó a la asamblea legislativa. Estaba viendo noticias del payaso de Chapi Handal, hijo. No porque Chapi Handal, el padre, es una persona, él fue un verdadero guerrero en aceite de melena, pero Chapi Handal, hijo, anda más perdido, igual, peor, que lo que da visión. Chapi Handal anda diciendo de que ellos ya dieron un montón de reformas, cambios, y quieren hacer el presupuesto. Pero lo más chistoso es que esta gente no se quiere sentar para hablar ni siquiera con el Ministerio de Hacienda, ni siquiera con los representantes que ha puesto nuestro presidente Nayib Ukele en la asamblea legislativa. Entonces de nada sirve que este otro payaso de Leja Merena esté diciendo burradas, si están pidiendo cambios y ni siquiera se quieren sentar a hacer los cambios. Así que, ¿qué problema? Ojalá que todo nos vaya bien para el día de mañana, jueves, 12 de diciembre, yo voy a estar en la mañana. Si es posible, voy a poner... Voy a poner Pay the Light. No sé si la batería de mi teléfono va a soportarla, pero lo poquito que pueda, lo voy a poner. Así que esperamos, y primero Dios, que ustedes nos acompañen el día de mañana. Si tengo videos, yo los voy a poner ahorita. Ok. Comenzando con otras noticias, el día miércoles, que no hice video, en la mañana hubo una triste noticia, para variar otra vez de estos frentudos. Los frentudos, el miércoles en la mañana, empezaron a poner... a quemar llantas, perdón, en la... por la... el Hospital Bloom, y la entrada de la Universidad Nacional. Ahí están viendo ustedes unos screenshots de Twitter. Y... ¿Cómo puede ser posible que en pleno 2019, ya entrando al 2020, los payasos del FMLN quieran hacer la misma táctica tácticas que ellos hicieron hace más de 30 años atrás? Tácticas que no llevaron a nada, que no hicieron nada, y me da risa porque están pidiendo la payasada de querer cambiar el presupuesto de la nación, porque según ellos no les parece. Y como yo comenté al principio de este video, los payasos no se quieren sentar ni con el Ministerio de Hacienda, ni con los representantes de nuestro presidente, Nayib Bukele, en la Asamblea Legislativa, para poder cambiar o hacer los cambios que ellos quieren. Pero bueno, ¿qué táctica más payaso de los del FMLN? Mi total repudio para esta estupidez. Pero solo al FMLN se lo pude. Creo que dije que fue para el miércoles, pero no, perdón. Estaba rectificando que esta noticia es del día martes de la mañana. Pero, aparte de este repudiable hecho de los payasos del FMLN, inmediatamente en la mañana, tipo como a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, gracias a Dios, nuestro presidente, Nayib Bukele, sacó la nueva encuesta de Silical, donde le da una gloriosa victoria a nuestro presidente Nayib Bukele después de seis meses de gobernación con un 91% sólido de aprobación de todos los salvagrenos. Mi más sentido de felicitación, presidente Nayib Bukele, porque ese 91% de aprobación es totalmente verdadero, no tiene nada que ver con el 88% fallazo de la prensa gráfica, aunque si ustedes se dan cuenta son cifras casi similares, pero lo más bonito y lo más chistoso es que de ese 91% tenemos un restante únicamente el 9% y de ese 9% únicamente el 3% de salvadoreños son los que no aprueban la gestión de nuestro presidente Nayib Bukele. ya todos sabemos de quién es el famoso 3%, son los que hace 3 meses se estaban jactando, que solo eran el 4% y ahora después de 6 meses gracias a Dios bajaron a un 3%, si todo no va bien ya por enero febrero del otro año 2020 ese 3% se va a ser 2%, si todo no va bien. el otro porcentaje es de personas que no quisieron contestar entonces podemos tomar que la mitad de esos son allegados a Nayib Bukele y la otra mitad se la ponemos al 3%, pero esta es una buena y excelente noticia que ese 3% bajaron los hermanos gemelos de Arema y del FMLM nuevamente mi felicitación presidente presidente Nayib Bukele por esa encuesta de Cidical que lo posiciona en un sólido 91% de aprobación de todos los salvadoreños ya no digamos la aceptación y aprobación internacional que tiene nuestro presidente Nayib Bukele que literalmente está arriba de López Obrador y está arriba hasta arriba del presidente de Rusia Putin So felicitaciones presidente Nayib Bukele con gran de los siguiendo con otras noticias del día martes y del día miércoles pues prácticamente todo se basa a lo que es la reunión o el movimiento para la asamblea legislativa del día jueves el día de mañana jueves de diciembre como les comenté al principio del video primero Dios que todo nos vaya bien primero Dios que todo salga bien y lo mejor ojalá que el presupuesto se haga realidad te voy a poner ahorita unos screenshots que yo estuve poniendo este día en la noche y del día de ayer también con respecto a la aprobación del presupuesto y si no les pues el video que les hice a los diputados que no quieren aprobar el presupuesto pues aquí les va otra vez el video siguiendo con otras noticias pues noticias relevantes del día martes nuestro presidente Buckel todavía está en Catar él ya está en reuniones con los emiratos árabes de Catar y con los príncipes de allá los los príncipes son los que podríamos decir presidentes o reyes de los países sólo que en Arabia así se trata y parece ser que las relaciones van igual que en China e igual que en Japón nuestro presidente Nair Belén está firmando por convenios está firmando por convenios para exportación de café para poner de café otra vez como el como la exportación que El Salvador siempre tuvo en los años oro y que ojalá se vuelva a resaltar hoy para esta época de nuestro presidente Nair Belén felicitaciones les voy a poner ahorita unos screenshots del presidente Bukele con la primera dama doña Gabriela de Bukele y la princesa Laila para variar que están yendo a un cer y viendo como les va con la gira en Catar entonces déjenme ir siguiendo con las noticias noticias relevantes del día martes pues únicamente eso fue de noticias relevantes como otras noticias de ahí es que nuestro expresidente Don Hucho Kunis allá anda poniendo tweets diciendo que no se pruebe el presupuesto para variar ya no tiene que poner más casaca como le digo ya no tiene que poner más esposa ya no sabe que poner el expresidente cuando hizo ojalá que este fin de semana si llegue un verdadero operativo agarrarlo para que no para que no hagan la payasada que hizo el fin de semana pasado de estar diciendo que gente de nuestro presidente Nayib Duquele lo andaba agarrando y poniendo fotos de menores de edad cadetes de una escuela militar de Santana y pidiendo perdón después el expresidente diciendo que no era cierto que hubo un movimiento que lo quería ir a secuestrar parece ser que todo fue una falsa todo comenzó porque para variar el expresidente ya por todo reconocido como un famoso alcohólico de fin de semana y en sus tragos de whisky que se estaba echando pues se le vino la gracia de poner esos de sus tweets ya le voy a poner otra de los tweets y hacer la payasada que hizo otra vez así que ojalá que al expresidente Mauricio Julio si me lo lleguen a agarrar como me lo hice entre otras noticias están ya les voy a poner unos screenshots donde la gente está pidiendo que no se les dé el bono navideño a los diputados que no vayan a aprobar el presupuesto 2020 hay muchos diputados que van a recibir entre ocho mil y diez mil dólares en el mes de diciembre combinados el sueldo con el fondo y muchos de nosotros no queremos que esta gente tengan acceso al bono navideño si no aprueban el presupuesto general de la moción así que hago un llamado para estos diputados hermanos gemelos areneros sobre todo los hermanos gemelos areneros que por favor aprueben que el presupuesto nacional ese es un bien para el salvador para el pueblo de salvador ni siquiera le están haciendo un bien ni siquiera le están haciendo un mal a nuestro presidente de la república navideño él por si solo ya está totalmente parable y posteado con un 91% y no gracias a ustedes lo que se está jugando ustedes diposaurios de arena y del fmln es que si no aprueban el presupuesto 2020 yo voy a hacer todo lo posible para que el febrero de 2021 a ustedes no los reelijan como diputados yo personalmente voy a tener esa lista de el jueves 12 de diciembre o jueves 19 de diciembre dependiendo como vaya la asamblea plenaria el día de mañana jueves 12 de diciembre ya me están poniendo tweets y mandando mensajes que esta gente está haciendo todo lo posible para retrasar lo que es la aprobación del presupuesto de este jueves 12 de diciembre únicamente para dañar al pueblo salvador pero ya vamos a ver el día viernes 13 de diciembre voy a poner un video de todo lo que yo voy a ir a hacer el día de mañana primero Dios espero que nos vaya bien ojalá que encuentre a personas allí y ojalá que todo nos salga bien pueblo salvadoreño ojalá que les haya gustado este video mil disculpas por no hacer un video el día de ayer martes y mil disculpas por no hacer el video el día jueves pero con todo gusto yo voy a hacer el video este día viernes de todo lo que pasó en la asamblea legislativa del día jueves ok entonces muchas gracias les deseo que pasen una feliz día una feliz tarde una feliz noche en cualquier parte del mundo en que se encuentre pueblo salvadoreño muchas gracias y apóyeme para este jueves 12 de diciembre con el presupuesto nacional 2020 muchísimas gracias bye ok este es un video para demostrar son las 10.45 AM ahorita están en la sesión plenaria para verificar si se puede aprobar el presupuesto supuestamente después de la sesión plenaria van a verificar quienes son los diputados que no dieron la firma para la no aprobación del presupuesto así que en el siguiente video les voy a mostrar quienes son los diputados que no quisieron firmar para que el presupuesto pasara este día un saludo es un saludo así que el timbre el subpo el el an